Los coreanos se han vuelto muy populares últimamente, escuchamos K-Pop, vemos doramas, los talentamos en el mundial y leemos sus cómics. Buscando algo fácil de digerir me topé con el anime The God of High School. La sinopsis no me llamó mucho la atención, pero quería ver un torneo de artes marciales y vaya error que cometí. Al hacerle tuve fe en sus primeros episodios, pero a medida que iban avanzando los capítulos, los problemas de esta obra no hacían más que empeorar y haciendo poco disfrutable verla. No sé cuánto voy a durar desmontando este anime, así que empezaré nombrando los aspectos positivos. Primero, el anime es conclusivo y va directo al punto. Tiene cero relleno. Número 2. La animación del estudio Mapa es muy vistosa. Se agradece el trabajo de este estudio. Todas las batallas se pueden disfrutar, ni sombra de comparación con las peleas de pose en Record of Ragnar. Y número 3. La música moderna con mezclas de electrónica me gustaron. No soy fan de este género, pero disfruté como la combinaron. Ahora sí, pongamos aviso de spoiler y empecemos a estripar esta serie tan mala que sirve de ejemplo para lo que no debemos hacer al crear una historia. Empecemos comentando de qué va la historia. En Corea del Sur organizan un torneo para estudiantes de secundaria que quieran medirse en artes marciales. Al ganador se le concederá cualquier deseo, y a medida que avanza el torneo, todo se vuelve más misterioso con unas fuerzas sobrenaturales. De entrada, esta serie está mal. El título es High School, lo cual no tiene nada que ver, ya que en ningún momento los personajes van a la escuela, la única relación es la edad de los participantes. Pero es igual que llames a tu serie Bleach, pero que la historia sea de parca si en ningún momento puse un blanqueador. Aunque es de reconocer que también hay una empresa de tecnología con una manzana de logotipo, pero al menos Steve Jobs tenía un propósito para ello. Este anime presenta los principales errores que cometemos los escritores novatos. Una mala construcción de personajes y desarrollo. Todos los personajes están mal, desde los héroes hasta los villanos. Desde el típico protagonista Gary Stu al villano Nyaka Nyaka. Jin Taijin, otro personaje inspirado tristemente en la influencia de Akira Toriyama. Un personaje tonto, hambriento y superpodroso con nula personalidad y desarrollo. Todos los personajes con los que se tope y no sean villanos se harán sus amigos. Las motivaciones de los personajes no existen o son pésimas. El villano Nyaka Nyaka no quiere ser un perdedor. Por otro lado, el protagonista se mete a un torneo donde le dan todo lo que quiera, pero él solamente quiere ser más fuerte. Handewi es el único con un propósito y apenas lo pierde, todo es amor, porque va a luchar hasta el final por sus nuevos amigos. Ese torneo se prestaba para presentarnos muchos personajes y sus historias, pero al final no tenemos nada. Un montón de personajes que ni nos acordamos de sus nombres ni de sus historias. Capaz se acuerda del adulto que no ha probado en la escuela, y alguna tetona que aparezca por ahí para el fanservice. Pero seamos honestos, las mujeres en este anime, como en muchos otros, están de florero. O son la novia o porristas de protagonista, o están para aleitar la vista nada más. La historia es tan apresurada que no permite desarrollo. Un par de flashbacks no son suficiente. No conocemos a la gran cantidad de participantes que llegan. ¿Por qué compiten? ¿A qué escuela van? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Por qué practican esa arte marcial? No tienen rasgos de personalidad que no sean las de arquetipo. Kimetsu no Yaiba, por si dar un ejemplo, te presenta un villano de la nada y sabes que tiene las horas contadas. Pero el autor te logra mostrar su historia y te llega a conmover, porque le da un origen. Un pasado que nos ilustra qué tipo de persona era antes de transformarse. En The God of High School presentan unos sujetos que son débiles o están rotos. Y eso es todo. No hay nada que los defina. Pueden morir como todos los demás en la ciudad y a nadie le va a importar. La escritura también es pésima. Los diálogos y mensajes que deja esta serie son terribles. Los ancianos por costumbre suelen ser más sabias porque han vivido muchos años y han aprendido de sus errores y demás vivencias. Pero el abuelo del personaje sale con un mensaje tan tonto infantil como Haz lo que quieras. ¿Cómo es eso? Entonces si me gusta una mujer, voy y la violo. Si quiero dinero, robo un banco. ¿Qué me estás contando? Es una serie para un público juvenil y sales con esa tontería. Un artista le da a su público lo que necesita, no lo que quiere. ¿Qué clase de artista es John J. Park? Es que esta obra se contradice a sí misma. Cuando los personajes empiezan a conocer este mundillo de los dioses con su rollo de poderes, el prota dice literalmente que no quiere depender de un poder ajeno. Pero finalizando la primera temporada, dice que a fin de cuentas ellos son los que manejan ese poder. Así que está bien. ¿Me estás jodiendo? Literalmente iba perdiendo por no usar los poderes de los dioses. Y ahora sí los va a usar porque el mérito se lo lleva quien lo controla. Entonces hay un diólogo en el que dicen que no necesita de otro poder. Porque Taijin se ha convertido en un dios. Eso para mí es una confesión de lo roto que está. Así que luego no digan que no es un gargistú. Los niveles de poder están pésimamente introducidos y planteados. Literalmente comienzan realizando artes marciales conocidas y cuando ya vas a la mitad de la serie resulta que prácticamente todos usan poder de invocaciones. Lo mismo va para las artes marciales. El caso de Joe Mira. Su estilo de combate de luz de luna, o como se llame, nunca lo definen. No hay una pose concreta, cortes o técnicas que lo hagan reconocerlo. Es como decir que Luke Skywalker domina la técnica de luz de luna. No entiendes una puñetera idea de lo que estoy hablando. Es que literalmente todos los poderes en esta serie se los sacan de las nalgas. ¿Cómo hacen los vínculos con los dioses? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Por qué entes sobrenaturales y poderosos prestan sus poderes? ¿Por qué hago tantas preguntas? También hay agujeros de guión muy torpes. El protagonista es un huérfano y su abuelo lo abandona a los 6 años. ¿Cómo carajos vive si ni estudia ni trabaja? ¿Cómo paga el alquiler? ¿Qué come? Es que ni imaginándome al abuelo enviándole su jubilación me lo creo. Han Dewey tiene más trajos que Larry en el increíble mundo de Gumball. ¿A qué hora se estudia o entrena? ¿De qué planeta es para tener siempre la misma cara? Jumira es menor de edad y se va a casar. ¿Que alguien me explique cómo es posible? Ni siquiera su tío tiene interés de que se case. ¿De dónde saca el consentimiento? ¿Acaso el autor cree que los jóvenes son estúpidos y no piensan en esas cosas tan evidentes? Cuando pelean con Don Tiburon Sim, los amigos de Ilpio los enrolla. No son devorados salvo por una pierna de un brazo. ¿Un mago lo hizo o qué? ¿Qué precisión tan quirúrgica para no matarlos y que estén juntos, pero que tengan partes del cuerpo que los incapacitan de dispares? Solo estoy hablando de cosas muy superficiales. Si ya hablamos de física o de que un tipo aparezca a última hora y tenga el poder de teletransportar a toda una ciudad y hacer lo que quiera con bombas nucleares, mejor dicho de los niveles de poder, ya hay mucho para hablar. El final de la primera temporada, tras de ser apresurado, es pésimo. El deseo del protagonista es reponer la pierna y el brazo de los dos tipos que acaba de conocer, sobre todo teniendo a su único parente vivo en peligro. Es de no creer su deseo tan básico. Literalmente le dijeron que podía pedir lo que quisiera, salvo revivir a los muertos. Pequeñas cláusulas que añadieron justo antes de pedir el deseo. ¿Qué tal que salga el hijo de Michael Jackson y le diga que no puede revivir a su papá? Sería muy cruel. Yo en su lugar pediría que restablezca la ciudad a como estaba antes del torneo y la lesión en su enfermedad de las personas igualmente. Así ayudaría a todos y sería un héroe. También podías pedir algo que te vuelva un dios, resolver todos los problemas, como tener la capacidad de controlar el tiempo. Pero bueno, ¿qué hacemos si el rey mono solo piensa en comida? Resulta también algo molesto la publicidad de Crunchyroll y Webtoon. Está bien que sea el anime original de la plataforma de streaming y que el cómic se haya publicado en esa página. Pero no me lo estrujen en la cara cada que empiezo un combate. Ahora, no me voy a extender más. Si a ti te gustó el anime, está bien. Es una obra ligera de consumir que puede maratonearse sin ningún problema. De eso se trata, una obra de estilo y poca sustancia. Sus combates son entretenidos y tiene buena estética como música. Pero que eso no sea un impedimento para reconocer una obra mal escrita. Yo no soy quien para juzgar, pero sí me parece relevante hacer una crítica que permita visualizar los problemas para no cometerlos. Creo que el artista tenía muchas ideas en la cabeza con buena intención de entretener y terminó añadiendo lo que más le gustaba sin pensar con cabeza fría sus líneas argumentales y construcción de personajes. Y así más, les agradezco su compañía y los espero en otro video. Denle like si les he ahorrado tiempo y también si le tuvieron fe a este anime.